Leonel Messi, Antonella Rocuso se fueron de fiesta en Miami con Luis Suárez y Sofía Vergara los mandó al frente. El capitán de la selección de Inter de Miami compartió una noche especial con sus amigos y refuerzo del club. Sin embargo, la estrella de Mother Family se colocó entre ellos y los presumió con una tierna postal. Leonel Messi y Antonella Rocuso salieron de fiesta en la noche de Miami este sábado en compañía de Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busqués. Es compañero del clave argentino en el Barcelona como bienvenida de lo que será el refuerzo para el Inter de Miami y de cara a la próxima fecha de amistosos. Los viajes amigos fueron por unas copas y se encontraron con una estrella latina que poco gusta en fanatismo. En público, Sofía Vergara se hizo presente en el mismo bar que ellos y no desperdició la oportunidad de sacarse una foto y juntos al mejor jugador del mundo. A pocos días de obtener el tercer galardón de los premios The Best y a pesar de su ausencia en la ceremonia que se llevó a cabo en Londres, Messi se insistió junto a Antonella Rocuso en una verada muy especial en la que compartieron el mismo espacio con una estrella de la serie estadounidense. Tanto la pareja de Rosarinos como la Interprete tuvieron sus motivos especiales para festejar cabe recordar que la actriz colombiana se encuentra en boca de tos por la polémica serie que estrenará en Netflix Giselda, de cual ella es el protagonista y en cara a cara a un personaje que se vincula directamente con el narcotráfico. A pesar de que en el capitán de la selección argentina ni Antonella Rocuso subieron fotos sobre aquella noche a las redes, fue Vergara quien lo mandó al frente a la vez que posó con ellos, con amigos y con Suárez y Busqués. En Miami escribió la actriz quien fue la vista a la ciudad más turística del estado de la Florida y agregó un emoji de corazón. El restaurante que eligieron fue Steak, que se encuentra en el barrio de Miami Beach. Este sitio es muy famoso entre los celebridades e influencers, ya que sus platos tienen como protagonista la carne, a la vez realizan combinaciones gourmet con vino y otras guarniciones. Sofía Vergara y Leonel Messi